que estamos haciendo nuestro comercial de jumbo navidad esta vez más divertido que nunca de hablar estamos nuestro nuevo estudio aquí de panamericana donde acabamos este set para tener nuestra estética siempre de rojo clean bello de jumbo de verdad que para mí es un honor es un placer en un ambiente de energía de compañerismo y ciertamente entiendo que jumbo con esta publicidad va a notarse un tanto dentro de lo que será la historia de la publicidad en la república dominicana excelente trabajo y yo sé que todo el país se lo va a gustar divertidísimo esto está fuera de liga me siento muy contento por estar aquí haciéndolo porque está súper divertido con gente muy divertida queremos realmente traer un poco de jocosidad porque aparte de todo lo que hemos pasado este año no hay muchas cosas que no han hecho sonreír y este comercial demuestra todo lo que realmente viene de la marca que trae realmente una parte de jocosidad a lo que es la vida y la cotidianidad de todos nosotros por segundo año estamos utilizando nuestra canción del clásico navideño cantada por los rosarios que esta vez también nos acompañan la verdad que todo ha sido un año bastante peculiar y difícil para mucha gente y terminarlo así de una manera tan divertida con panamericana con jumbo que son mi familia con los actores que también son parte de mi vida la verdad que me hace sentir muy feliz trabajar con archi como siempre es una satisfacción siempre juntarnos con un amigo con un hermano con una persona a la cual amamos y agradecemos eternamente ha sido una jornada intensa llena de energía estamos un poco agotados pero con muchas emociones por compartirla con toda nuestra gente y feliz la verdad que para mí siempre es interesante y grato trabajar en el estudio porque de alguna manera es crear exactamente lo que uno quiere lo que uno soñó lo que uno pensó lo que uno imaginó voy con panamericana es un regalo he trabajado con ellos en varias ocasiones y esta navidad es todavía más especial porque la pandemia nos ha tenido muy separados y es una fiesta este este comercial de navidad la mecánica es que te devolvemos un cupón del 20% para que lo uses en todo el mes de diciembre y los primeros fines de semana del mes de enero eso es una ayuda para nuestros clientes luego de este año tan difícil que nos ha tocado para todos siempre y del 2 al 6 de enero vengo hoy vengo mañana así que seguimos echando para adelante que todo va a pasar y siempre Jumbo va a ser lo máximo máximo devolver el 20% de tu compra es un clásico navideño y este año no será la excepción porque a pesar de todo muchas cosas nos hicieron reír techi tú estabas bebiendo ponche que ponche y este pastel tiene pasa no pero tiene potasio el que? potasio estamos atentos y usted cenó? si súbala compro hoy compro mañana Jumbo me da mi 20 para el fin de semana esta navidad vente pa Jumbo de lunes a viernes y te devolvemos un bono del 20% de tu compra en miles de artículos para que los use todos los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero vengo hoy vengo mañana como me gusta Jumbo vengo toda semana 20 pa Jumbo lo máximo lo máximo ¡Gracias!